¿Qué es el Archivo Histórico del Estado? ¿Qué es el Archivo Histórico del Estado? Es que aparte de lo sustancial de la universidad, de la educación, este tipo de eventos que es algo de extensión no nada más se queda dentro de la universidad, sino va a los municipios y instituciones como Derechos Humanos y que nos ayuda a saber el Estado. Y qué bueno es que sigamos desde la universidad, siempre preservando la historia y en este caso los archivos históricos.